El tiempo ¿Qué cosa mencionamos al hablar más familiar y más conocida que el tiempo? ¿Qué es, pues, el tiempo? No nos ha respondido, señora Ebe. ¿Cómo sabe que no es su imaginación la que le hace creer que eso que usted presiente luego va a suceder? Señorita Ebe. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. ¿Qué quiere de él? Estrella. Pero sin vacilación afirmo saber... Es un castigo. ...que si nada pasase... Veo, veo. ...no habría tiempo pasado. Listo. Si nada hubiera de venir... Permiso. ...no habría tiempo futuro. Espera. ¿Y si nada hubiese? ¿Y si nada hubiese?